Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es César Rojas y a continuación haré un breve recorrido por el cementerio más antiguo del Perú, como es el Plesvítero Maestro. ¡Síganme! Acá podemos ver la cripta de los héroes, donde se encuentran los restos de nuestro héroe nacional como es Miguel Grau, seminario. Y de Francisco Bolognesi, los dos grandes héroes de la patria, íconos de la guerra del Pacífico. En esa cripta se encuentran sus restos, y no solamente de ellos, sino también de los soldados desconocidos y otros héroes de la patria. Esta cripta tiene tres niveles, y en el primer nivel podemos encontrar a los que son los dos héroes más grandes que hemos tenido en el país. Y en los otros niveles, ahí están los famosos soldados desconocidos de la guerra del Pacífico, en la gran mayoría, y otros héroes que hemos tenido en el pasado. Como la guerra que tuvimos con el Ecuador también, están también los héroes. Y creo que también hasta hay un héroe de la guerra contra el terrorismo. Ahí está, ahí está, ahí está la cripta de los héroes. Ahí está. Por ejemplo, ahí dice, se inauguró siendo el presidente de la república, el señor don José Pardo, el ministro de gobierno, doctor Germán Arenas, y la comisión constructora. En 1908 fue inaugurada esta cripta. Seguimos avanzando, y como pueden ver, acá estamos viendo los nichos de personas que ya han fallecido hace muchos años, por ejemplo, allá en 1906, 1916, 1916, después de acá hay un nicho, o una cripta, mejor dicho, vamos a pasar, de personas que hicieron historia en el país, por ejemplo, este es el último, dice 2004, me imagino que hay personas que siguen enterrando en este lado. Acá, por ejemplo, 1972, New House, debe ser de un conocido político, acá también hay una cripta de Andrés Bustos. Y miren esta cripta, de la familia Miro Quesada, Sosa. Esto, por lo general, estos nichos han sido enterrados, o colocados en 1917, ¿no? 1917, 1917, ahí dice Federico Witoski, Cheupen, ¿no? Ya, vamos a entrar por acá. Acá también estamos en puros nichos, hay bastantes nichos acá. Por ejemplo, hay un descendiente chino, con letras chinas, Yoe Changli, 1931, 1916, miren, 1938, 1940, José Lombardi, Reino de Italia, recuerdo a su esposo, debe ser de uno de descendencia italiana. Me imagino que acá penarán en la noche, como a esta hora también penarán. Me imagino. Acá también hay manichos. Me han roto la luna acá. Tomasa de Anderson, 1919, son personas que han hecho historia, y han hecho su propia historia, en su familia, en el país. Somos aves viajeros en este mundo, 1934. 1934, hay personas que todavía siguen visitando a sus familiares fallecidos, nietos, tataranietos. Por ejemplo, acá han dejado flores, del 2019, miren, es un nicho nuevo. Miren acá, del 2019, es eso. Hace dos años fallecido. Hay más nichos, 1936. Acá le falta dará su mantenimiento. Miren, 1936. Todos estos nichos. Ahí está el visitante, uno de los visitantes, los gallinazos, que acompañan a los, a los difuntos. Y ese fue, se asustó. 1934. Me imagino que ahorita alguien me va a estar acompañando. ¿No? Pero, ahí están, los, los gallinazos, alrededor. Acá hay otro descendiente chino, Chunchang Wong, 1935. Acá también hay un, Juan Lau. También hay gente, de, de ascendencia china, de, ascendencia extranjera, también hay varios. Acá también hay otro, José Loto. O Loto. O Luto. O Luto. ¿No? Miren, aquí está. Vamos a ver. No se está viendo. Vamos a ver acá. Hola. Acá hay más nichos. 1919. 1919. Casi todos son, de, de esos años, 1926. La gran mayoría, 1920. Ahí no le han puesto su lápida. Por allá, vamos a ver, las famosas criptas. Me imagino que las criptas son de personas, o personalidades, reconocidas, en el país. ¿No? ¿No? ¿Qué han dicho? De Sofía Pergam, de Dreyfus. ¿No? Miren, está rodeado de ángeles, que cuidan esta, esta cripta. Bien inmenso es. Debe ser una persona reconocida, de esa época. 1967. Estos nichos. Miren acá, hay otra cripta. Bueno, una de las tantas criptas, que está rodeado de, leones. Miren. Este creo que es de, de Gran Mariscal Ramón Castilla. Miren. Ahí está Ramón Castilla, está cuidado, por cuatro leones. Cuatro ángeles, y un soldado, romano, me parece. Acá dice, el Perú, alilist. Lustre, Gran Mariscal Ramón Castilla, libertador, del indio, y del negro. Miren, qué hermoso, qué hermosa cripta. Ahí está el leoncito. Está muy serio el león. Y este es, ahí está acompañado, por dos gallinazos. Ahí están los gallinazos. cuando la familia José Jiménez, al estilo europeo, de la familia Debe, Debe, acá me imagino, acá me imagino que debe estar la familia completa, la primera familia, ¿no? Me imagino. Acá hay otro nicho, o mejor dicho, otra cripta. Bueno, estoy rodeado de nichos y de criptas. Acá también, ¿de quién será? Domingo Dertiano, fallecido en el año 1952. Mira, abajo tiene como una entrada, tiene escaleras. ¿no? Acá también hay otro. Este es de Fermín Bernal. Es otra, otra cripta. No. Está encadenado. Me imagino que ya no venden, no, no vienen los familiares. Ahí está el ataúd, de Julia Loaiza, 1919. Y el otro ataúd, acá se ven los ataúdes. Me imagino. Acá, también, de los marinos españoles caídos en el combate del 2 de mayo, en 1866. Hay una lista de soldados caídos españoles en la guerra del 2 de mayo. Acá hay una escalera. Y acá se puede hacer el ingreso. Me imagino que aquí ven, acá también dice mausoleo erigido en 1882 por la Sociedad Española de la Beneficencia de Lima. O sea que también están enterrados españoles. acá, acá también dice 1987. 1987 esta cripta Federico Castellano. Miren. acá también hay otra cripta. Muy interesante. Acá hay otra cripta de la familia Sarsap. Miren, acá esta es otra cripta del famoso Antonio Raimondi. Miren. Miren, esa cripta es inmensa. Antonio Raimondi. acá hay otra cripta. Miren, acá está Jesucristo. La imagen de Jesucristo. está un poco sucio, pero dice familia Duclos Castañeda. Miren, acá está la familia Rosas Loret de Mola. Y acá también están sus ataúdes. José Rosas Gatica. Acá también hay otro. Miren, aquí está la cripta de Ricardo Palma. Miren, Ricardo Palma también ha estado enterrado acá. ahí está su su cripta. Ahí está el museo lesbítero maestro. Acá está mariscal del Perú Oscar B. R. Benavides. acá hay criptas, más criptas. Estos son de héroes nacionales. La nación de mariscal del Perú. Acá también hay más criptas. Aurelio García y García. Acá también es Aurelio García y Lastres. Debe ser familia. Acá la familia Franco. Miren acá también esta cripta. Hay una escalera ahí para bajar y visitar a los difuntos. Son de 1940. Miren esos este de acá es una una cripta grande de la familia Boggio Klauer. Debe ser de ascendencia alemana. Miren tremendo tremenda fachada. Miren qué bonito ahí hay más criptas de José Bosa 1947 personas que hicieron imagínense del 38 Julio Vázquez Aguilar Miren acá hay otro Pedro Max León Margo Noli Miren este de 1908 1908 1896 miren bueno amigos hasta aquí terminó mi recorrido en el cementerio más antiguo de Lima y del Perú como es el Plesvítero Maestro así que amigos no se olviden de comentar suscribirse y darle like al canal un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video chao amigos miren miren Gracias por ver el video.